Hola, soy de Matamoros, Tamaulipas, México. Hace varios años por estas fechas, algo me tormentaba. Pasó unas semanas antes de Semana Santa. Mi familia estaba pasando por una mala racha, por el cual perdimos la casa donde vivíamos antes y nos vimos obligados a cambiarnos a otro hogar. Rústico, de madera, con techado de lámina, baño afuera, con un gran patio y un árbol grandísimo en la parte de atrás. Desde los primeros días escuchábamos ruidos en el techo, en la madera. Como no estábamos acostumbrados a vivir en esa casa, pensábamos que era normal. Pensábamos que tal vez eran causados por el viento y las ramas de los árboles. ¡Qué equivocados estábamos! Un domingo que venía de la playa con unos amigos, llegué por la noche. Me bañé y me acosté. Recuerdo que no podía dormir porque un olor fetido me molestaba. Dormía y me volví a despertar cada que aquel aroma putrefacto volvía a inundar mi olfato. Tenía junto a mí una radio y estaba escuchando música. Recuerdo bien la canción que estaba escuchando y cantando a la vez. Las luces de esta ciudad. Cuando de pronto se cortó la canción y se escuchó uno de rock pesado intangible en inglés, me causó rareza ya que era una estación de pop en la cual no sonaba ese tipo de música. En fin, cerré los ojos un poco y de pronto un gran estruendo retumbó en el techado. Algo grandísimo cayó sobre mí. No podía moverme y lo único que veía en mi mente eran recuerdos de cosas que había vivido. Como pude grité y grité tan fuerte que me ardía la garganta. Mi madre a los pocos segundos llegó a donde estaba yo y recuerdo que escuché que dijo, ¡Ave María! ¿Qué es lo que estoy viendo? Mi madre dice que era un hombre con cabeza de perro y patas de animal el que estaba sobre mí. Estaba alfateando mi cuerpo con coraje. Al momento en que mi madre dijo eso, aquella aberración que estaba sobre mí cayó al piso en forma de entrapo grande y segundos después salió por el mismo agujero en el techo. Yo como pude corrí a los brazos de mi madre llorando, asustado, gritando de miedo. Mi madre comenzó a rezar. Prendimos las luces mientras mi madre me tranquilizaba. En la parte de atrás de la casa, como ya había mencionado, hay un árbol enorme de pirul. Según creencias, sus ramas son usadas para barrer a las personas y quitarles malas vibras. Mi madre salió atrás por unas ramas y al abrir la puerta vimos aquel ser. Era una persona grandísima, toda de negro, con una sonrisa burlona. Nos estaba mirando y sonriendo. No estaba dentro del terreno ni en el árbol. Estaba en la calle de atrás, parado en una iglesia bautista que estaba atrás de mi casa. Recuerdo que lo que restaba de la noche ya no pudimos dormir. Mi madre se quedó rezando, mientras que en la casa la madera rechinaba y las láminas se escuchaban como si las estuvieran rasguñando. Esto pasó el primer día. Al día siguiente, mi madre me llevó a una iglesia cercana de la casa, por agua bendita, y a ver si podíamos hablar con el padre. Cosa que era muy imposible, ya que como estaban cerca las fiestas de Semana Santa, él muy seguramente se encontraba ocupado. Cabe mencionar que este sacerdote es conocido por tener dones de sanación. Esperamos a ser recibidos por el padre, pero una de las secretarias nos dijo que no era posible. Recuerdo que ya nos íbamos y el padre pasó cerca mío y volteó muy sorprendido, como si hubiera sentido una vivir en mí. Nos preguntó que cuál era el problema que traíamos y nos invitó a su oficina. Ya estando ahí le contamos lo sucedido, y sin dejarnos terminar de contarnos dijo, vamos, vamos a su casa. Como no contábamos con auto, él se ofreció llevarnos. Recuerdo que la secretaria le decía, padre, tiene muchos pendientes aún, y a él no le importó. Llegamos a la casa, y ahí al entrar al patio dijo, aquí estuvo el mal. Y empezó a bendecir la casa rezando y echando agua bendita. En las esquinas de la casa ponía unas cruces con aceite, y dejaba otras en el suelo con sal bendita. Terminó de bendecir la casa, y nos dejó una sal bendita y agua bendita. Nos pidió que rezáramos el Salmo 91 si algo volvió a pasar. Nos quedamos tranquilos hasta las 8 de la noche, cuando estábamos por dormir. Una corriente de aire me jalaba y comencé a gritar. Ahora ya no se miraba. No era un espectro, era el aire, como si se tratara de algo invisible. Recuerdo que queríamos salir de la casa y no podíamos. Algo no nos dejaba abrir las puertas. Un vecino escuchó y vio, bueno, nunca nos dijo que vio, pero me sacaron de ahí. Recuerdo que salí con un sirio pascual encendido pegado a mi pecho, con rumbo a la casa de un tío que vivía en la misma calle. Esa noche me buscaron ayuda en la iglesia, pero el padre no estaba. Fueron a otra iglesia, y el sacerdote de ahí dijo que yo estaba loco, que mejor buscaran a un psiquiatra. Mi madre conocía a un señor que curaba de espanto y le pidió ayuda. Recuerdo que me barrió una vez, y al día siguiente dijo que no podía ayudarme más. Nos contó que esa noche que me barrió, algo lo tiró de su cama y lo arañó. De hecho, se alzó la playera y en la espalda aún tenía aquellas heridas aún frescas. Después de eso, dijo que no tenía las fuerzas para luchar contra eso. Unos días después, alguien nos recomendó una bruja que venía de Veracruz. Ella me curó, pero algo sí me dijo. Que esa cosa podría volver. No sabía cuándo, si en unos días, meses o años. Hasta la fecha, eso no ha vuelto. Pero sí, me han pasado cosas que no podría explicar. Eso fue hace más de 15 años, y aún me siento tocado. Esta historia es conocida por mis vecinos. Una viejita que vivía al lado de la iglesia donde estaba aquella cosa parada. Cuenta que lo vio esa noche y nos vio a nosotros. Incluso dice que ella tampoco pudo dormir. El señor que me curó de espanto a los meses falleció, y aquella señora después de él. No te siguen el año después de él. Eso fue así. Gracias.